bien vamos a ver esta parte de textura y como se había mencionado en la primera ocasión nosotros partimos de la condición del diseño como objeto se acuerdan que veíamos al principio del curso que el diseño tiene dos posibilidades uno que es un concepto es algo completamente etéreo completamente abstracto no por ejemplo como diseño de calidad o como este diseño de moda no que es algo que abarca muchas cosas y otro punto que es el de el objeto cuando yo digo muéstrame el diseño ustedes levantan un cartoncito levantan un algo y eso es también diseño dentro del proceso del diseño objeto decíamos que hay cuatro ámbitos fundamentales que componen al diseño uno es el ámbito físico que es el que plantea la universalidad de el objeto en términos de la tangibilidad en términos de que pueda ser tocado sí o de que pueda ser percibido la algo que hemos desarrollado durante este semestre es que no puede haber diseño mientras no esté insertado en la realidad es decir el diseño en la cabeza no funciona porque porque no puede ser útil en términos prácticos sí entonces bajo ese orden nosotros tenemos que resolver el punto desde el ámbito físico y decíamos materiales formatos soportes técnicas de representación en los mecanismos de reproducción que es lo que permite a la idea ser observada por gente externa a nuestra propia a nuestra propia persona si ajena y entramos después al proceso de el ámbito elemental esto también ya lo habíamos visto en donde determinamos el ámbito elemental que es el que determina las características de los elementos del lenguaje expresivo esto lo hemos visto también a lo largo de este semestre el lenguaje expresivo se compone por una serie de elementos el primero que vimos fue forma si en forma en donde establecimos esta característica espacial geométrica es decir la forma es aquello que está contenido dentro del espacio y que delimita a partir de una circunstancia perimetral la condición de lo que está dentro de lo que está afuera y esto nos permite conceptualizar a partir de la forma eso también lo vimos en su momento después vimos color como esta energía cinética radiante que genera atmósferas y ya en los ejercicios que hemos revisado en las últimas sesiones hemos visto como una misma imagen con diferentes combinaciones de color dicen conceptos diferentes o al menos envían mensajes diferentes y esto les comentaba en su momento la idea no es aprender que las cosas son los objetos cambian su contenido a partir del color sino la idea es aprender cómo decir con el color lo que nosotros queremos decir sí porque cualquiera puede llegar a una hoja de papel y pintarlo de color si pero decir lo que uno quiere decir a través del color es lo que nos permite generar este lenguaje expresivo y generar comunicación visual sí y ustedes de entrada son comunicadores visuales entonces tendrán que con construir estos objetos de uso particularmente para enviar estos mensajes visuales a partir de ello vamos a establecer este concepto de textura este concepto de textura es uno de los elementos que componen el lenguaje expresivo que junto a la forma ya el color nos van a permitir construir mensajes desde el punto de vista de la percepción visual sí obviamente obviamente cualquier objeto en el universo constituido tiene forma tiene color y tiene textura me explico y cada uno de estos posibilidades según las ramas del diseño en el cual se esté trabajando van a generar unas cosas o las otras sí por ejemplo el diseño de moda obviamente pondrá la textura no en un momento dado sobre el color o sobre la forma sí en términos de utilidad sí sabemos bien que por ejemplo el la costura de diseñador o la alta costura a veces sacrifica el cuerpo por la forma no entonces están van por la calle todos llenos de comezón porque le explica la ropa y pero pero es de diseñador no me explico entonces esto tiene que ver con condiciones de funcionalidad o con condiciones de apariencia de en términos del mensaje en el diseño industrial igual obviamente la textura forma parte importante de acuerdo a las condiciones del objeto si es una silla pues obviamente no puede estar incómoda por la textura me explicó pero en primera instancia se tiene que ver las condiciones de los materiales para poder ensamblar en el diseño particularmente aplicado a la comunicación visual la textura es un componente que nos va a permitir complementar es decir nos va a permitir hacer una integración en el mensaje o nos va a permitir integrar un mensaje concreto a partir de acentuar o disminuir ciertas condiciones que deseo salud en el en el proceso de construcción del objeto y dice que la textura es la facultad básica inmediata del objeto conocida a través de los órganos de los sentidos es decir la textura es aquello que me enfrento con lo que me enfrento por primera vez con el objeto decía Juan José Tablada que al mar lo conoces cuando lo ves por primera vez y luego te asalta por todos lados entonces es esta sensación de llegar al mar y ver el agua y de pronto voltear para todos lados y todo es agua la textura tiene que ver con esa parte poética es decir con esa forma en la que yo me confronto con el objeto y es algo que yo percibo de manera contundente en él si yo puedo percibir una serie de siluetas pero en el momento que empiezo a fijarme más a concentrarme en la atención en ese objeto empiezo a percibir diferencias y esas diferencias me empiezan a dar el conocimiento del entorno si yo puedo ver al fondo dos siluetas negras no voy caminando por la calle y en el fondo de la calle hay unas sombras yo percibo dos figuras humanas y cuando les pongo atención y empiezo a percibir empiezo a determinar su condición de acuerdo a las texturas con las que voy trabajando o que voy percibiendo entonces la textura es una forma de conocer el entorno y el contexto directo de lo que implica los objetos luego entonces la textura es una forma de conocer directamente a los objetos luego entonces el diseñador tendrá que resolver los problemas de textura para que su receptor conozca el objeto que está planteando queda claro esa parte es decir es una condición fundamental facultad básica inmediata del objeto conocido a través de los órganos de los sentidos luego entonces los órganos de los sentidos en términos particulares fisiológicos digamos en la percepción orgánica de las cosas a saber podemos entender cinco hasta este momento independientemente de los otros sentidos que tienen que ver también con la posibilidad fisiológica pero están más ligados al aspecto del entorno la percepción, el conocimiento de mi entorno a través de la percepción sería entonces la vista el oído, el olfato el gusto y todo esto que me permite percibir o estos órganos que me permiten percibir las cosas van a encontrar texturas no es lo mismo escuchar a un varítono cantar que escuchar a un niño cantar es decir independientemente independientemente de la profundidad de la voz hay una textura es como cuando nos da gripa y empezamos a hablar ronco la voz empieza a ser rasposa y de hecho eso se le menciona si tienes como la voz rasposa y lo rasposo tiene que ver con lo táctil sin embargo el oído también siente esta condición luego entonces las texturas van a involucrarse en estas condiciones sentidos los sabores los olores todo aquello que percibo tiene una textura luego entonces dice que expresando la sensación por sus gradientes constitutivos un gradiente constitutivo significa por una parte el grado es decir un grado es una dimensión o una un espacio de medida para poder evaluar una serie de consideración por ejemplo si yo tengo una escalera cada uno de los peldaños de esa escalera según voy ascendiendo esto puede ser el aparente o puede aparentar ser un grado voy subiendo cada vez en ese entonces en ese sentido cuando yo hablo de gradientes son estos grados son estos elementos que me permiten identificar cómo se diferencian unas cosas de las otras una textura de la otra es decir un golpe esto tiene un grado de sonoridad y esto tiene un mayor volumen un grado de volumen mayor las texturas funcionan más o menos en ese sentido y dice gradientes constitutivos constitutivos ¿por qué? porque constituyen el objeto entonces son los grados con los que se constituye un objeto de acuerdo a las cualidades análogas o virtuales en su conformación entonces aquí tenemos al menos en la textura la posibilidad de percibir el universo en dos momentos fundamentales lo que es la analogía lo análogo lo material lo directamente tangible ¿si? perceptible y lo virtual aquello que se parece a la realidad ¿si? entonces yo puedo tener una textura como los dibujos infantiles en donde por ejemplo se puede determinar como el pasto o como las olas ¿no? esto implica una virtualidad ¿si? se parece esto se parece a la realidad misma y la analogía o las texturas análogas son aquellas que están directamente derivadas de la realidad ¿si? o sea aquí tendríamos el pasto ¿no? un pedazo de pasto directamente en donde yo pudiera sentir esta condición bajo ese sentido entonces empezamos a resolver nuestro trabajo o nuestra condición como lo hemos visto anteriormente en tres niveles por un lado ¿se acuerdan que los otros apuntes se dividían en el marco teórico y la variable conceptual es cómo va a desarrollar diferentes posibilidades de conceptos o de representaciones en términos del mensaje o de la comunicación visual así mismo los factores de expresión es cómo yo diseñador puedo utilizar esto para poder expresar lo que requiero con respecto a los mensajes que necesito así entonces dentro del marco teórico al menos tengo en este orden la percepción el elemento extraesturante y el gradiente son tres fundamentos en donde empiezo a desarrollar este marco teórico y partiendo de ello establezco el primer punto la percepción la percepción es esta forma de conocer el mundo de manera inmediata dice Francis Bacon que ver es conocer entonces conocer el ver el percibir es relacionarme con el mundo bajo ese sentido la percepción dentro de las texturas yo las voy a manejar al menos en estos niveles en una textura óptica para para el planteamiento del diseño y la comunicación visual particularmente la comunicación visual el punto fundamental de una textura por supuesto tiene que ver con la óptica porque se ve ¿me explicó? si yo hablo de comunicación visual la relación directa es una textura óptica es decir aquella que puedo ver con los ojos finalmente y después de ello tengo la posibilidad de una textura táctil es decir de tocar ¿no? en ese en ese orden tengo la óptica como una forma inicial de textura para la comunicación visual la táctil como una forma de complemento a ello por ejemplo yo puedo ponerle una textura a un envase de perfume ¿si? a una caja de perfume le pongo una textura visual simplemente que se simule pero cuando abro el perfume y saco el frasco el frasco viene texturado ¿si? y ahí ya lo puedo tocar ¿me explico? entonces hay estas condiciones en donde la primera necesidad de comunicación que es la visual va a ser cubierta por la óptica y después complementada por la táctil que en algún momento van a empezar a desarrollar texturas alrededor de este complemento como como el gusto o el olfato ¿no? un perfume decía yo cuando lo vendo perdón cuando hago el envase y este se comercializa este este perfume en el envase va a tener una textura visual puede tener una textura táctil pero además tiene una textura olfativa ¿si me explico? entonces ahí tendría que haber una correspondencia en tanto las tres texturas no puedo yo meter una textura visual que sea suave y el frasco como lija ¿no? y el aroma dulce como si fueran frutas ¿no me explico? ¿si? es decir debe de haber cierta coherencia en el mensaje que estoy planteando no digo que no se pueda hacer esta discriminación o esta esta separación de texturas siempre y cuando el mensaje me lo permita ¿si? si yo lo que quiero es romper el 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 este la sensación de 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 la yo si lo que quiero hacer es generar una sensación de innovación o de espontaneidad si puedo combinar ciertas texturas pero si yo quiero ser coherente o al menos ser directo en mi mensaje bueno tendré que conservar esta esta guía de texturas alrededor de del objeto y las mixtas en donde yo empiezo a resolver esta posibilidad o sea no solamente son las texturas primarias en donde yo tengo condiciones de la óptica la táctil o las condiciones de complementaria sino además puedo tener texturas mixtas por ejemplo yo puedo hacer una textura visual de fresas e impregnar la tinta con aroma fresa ¿si? y entonces no solamente se ve huele ¿si? y esta forma son las posibilidades complementarias el hasta 1990 1900 finales del 90 95 98 había poca relación sinestésica entre los diferentes sentidos para poder colocar texturas normalmente las texturas en el diseño se manejaban directamente sobre una sola fuente eran visuales eran tactiles y conforme la tecnología nos permite empezar a vincular otro tipo de cuestiones empiezan a desarrollarse nuevos productos por ahí ya había antecedentes por ejemplo como el rascahuele estas tarjetitas que las que las gomitas que les vendían para la primaria que olía a frutas ya había estos antecedentes pero para establecer comercialmente el desarrollo de objetos visuales si necesitaba una cierta tecnología más allá del objeto innovador del objeto de impacto inmediato entonces estas texturas bueno me van a dar esta percepción me va a permitir encontrarme con las texturas en este orden si miren esto esto puede desarrollarse en otra en otra dimensión con texturas ópticas ápticas y sinápticas es decir ópticas porque obviamente están fundamentadas en la luz sí ápticas porque están fundamentadas en la sensación del tacto en la tangencia y sinápticas porque están fundamentadas en la química la sinapsis es esta comunicación que hay de neuronas en donde a través de productos químicos de químicos y de energía eléctrica hay comunicación entre estas células entonces por ejemplo yo puedo comunicarme no solamente a través de la luz para que se pueda percibir un objeto o a través de su circunstancia física táctil o tangible y o a través de la química por ejemplo las texturas olfativas o las texturas gustativas son sinápticas son químicas hay un aroma que surge hay moléculas que desprende el químico y que penetran por mi nariz y las perciben los humanos hemos ido perdiendo la sensación de la nariz hace rato veíamos a nuestro amigo el perro que estaba en el salón los perros tienen una cantidad extraordinaria de células olfativas nosotros las tenemos en menor medida entonces al ser nosotros animales visuales de origen es más importante o es más trascendente la posibilidad del desarrollo de las texturas ópticas no quiere decir que sean las únicas y tampoco quiere decir que se concentren exclusivamente en ellas es parte fundamental pero hay que hacerlas hay que relacionarlas con las otras posibilidades de texto ¿si? ok ahora el siguiente paso que yo tengo en este en este apunte es el elemento texturante el elemento texturante se va a determinar por dos características fundamentales es decir yo tengo un objeto ¿se acuerdan que forma decíamos que es esta posibilidad geométrica espacial que delimita ¿no? el concepto entonces aquí adentro hay una forma aquí afuera está el espacio ¿si? bajo ese orden de cosas entonces el elemento texturante puede ser que esté dentro de la forma ¿si? es decir un elemento endomorfo esto sería un elemento endomorfo y el que está fuera de la forma sería un elemento exomorfo ¿a qué me refiero con esto? vamos a suponer que yo tengo un objeto por decir algo una plancha de papel y esto en origen es el objeto que tengo aquí si yo coloco un objeto en esta parte vamos a suponer que hago que hago unos puntos ahí eso lo contiene la forma ¿si? sin embargo si yo perforo o coloco objetos encima de ellos ya no pertenece a la forma inicial ¿si? es tan adicional esa es esa es la condición de la diferencia entre estos elementos entonces cuando el elemento texturante es exomorfo lo vamos a manejar por adición o sustracción ¿si? es decir yo puedo perforar yo puedo perforar mi 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 objeto y esta perforación ¿se acuerdan cuando veíamos forma en el sentido de ausencia y presencia de la forma ¿no? que decíamos bueno una letra convencional tiene una presencia en tanto que hay esta posibilidad de evidenciarla en el espacio que nosotros consideramos pero también esta letra cuando yo lo tengo en una placa y perforo la letra ¿si? en este en este orden ¿si? hago una perforación de la placa sigue estando presente la letra sin estar ahí ¿si? hay esta condición de existencia bueno pues es lo mismo que sucede con con la textura hay condiciones en donde yo le quito un pedazo al objeto y esto me permite una textura pero no es parte de la forma misma si la estoy sacando es algo que está constituyendo dentro de otro espacio no de la forma misma igual cuando yo coloco una serie de objetos encima de ello obviamente no pertenece originalmente a ello y está constituido por un elemento exoformo digo exomorfo entonces elemento texturante exomorfo adición o sustración que sería uno de los puntos y la otra que sería la modificación yo puedo modificar la forma a través de dos fundamentos uno que es la modificación física o la modificación química algo que he tratado de trabajar mucho con ustedes es la experimentación sobre todo la experimentación de los materiales entonces de pronto les digo a ver agarra tu hojita y arrúgala o córtala dale unos cortes eso les cuesta mucho trabajo porque venimos condicionados a que las tareas hay que hacerlas con mucho cuidado y con margencito rojo y que no se ensucien y luego llega el maestro de diseño y les dice agarren sus hojas y rasguenlas y lo hacen hasta con culpa esa parte esa parte en la que nosotros estamos trabajando es la modificación y la modificación viene desde el punto de vista físico si yo modifico la forma en donde yo lo arrugo al momento que lo arrugo esto me permite una textura diferente este objeto que tengo aquí que es una hoja convencional tiene una textura ya visual que son las rayas es un cuaderno de rayas entonces si ustedes se dan cuenta esta parte donde vienen las perforaciones genera una textura esa es una textura exomorfo pero además yo puedo representar una textura al momento que arrugo el papel y contiene una forma diferente si me explico hay una modificación aquí lo importante lo importante de esto es que cuánto podemos controlar nosotros ello porque es muy fácil agarrar y arrugar el papel para eso no necesitan venir a la universidad en casa lo pueden hacer tranquilamente que es lo que nosotros necesitamos precisamente lo que hablábamos sobre el gradiente los grados entonces podemos tener dentro del papel a lo mejor un doblez antes de tocar las manos antes de que nuestros dedos se toquen un doblez o arrugarlo donde quepa todo y que los dedos se toquen o presionarlo de tal manera que no haya poco espacio entre las manos esto genera fuerza cantidad de fuerza digamos poca fuerza fuerza media y fuerza intensa entonces ahí tenemos tres grados diferentes de textura ¿si lo explico? y esto me permite el control entonces como les digo cualquiera puede arrugar una hoja de papel en casa pero el control de la experimentación es lo que nos va a permitir obtener el resultado que nosotros queremos ¿si? entonces puede ser desde los cortes de las rasgaduras ¿no? estas rasgaduras que nos permiten tener otro tipo de confrontación con el papel otro tipo de mensaje alrededor de ello ¿no? imagínense una carta imagínense una carta desesperada en donde el papel está completamente limpio y sin ningún problema y la letra bien hecha ¿no? a una carta desesperada en donde esté arrugada y esté con rayones ¿si me explico? ahí está fuerza dramática que nos lleva precisamente este proceso textural la otra condición de la modificación es la química ¿si? y esta condición como decíamos esta posibilidad de desarrollo químico de desarrollo químico va a interferir con la estructura molecular del objeto básico por decirlo de alguna forma el si yo tengo una hoja de papel y le echo agua ¿si? la concentración molecular del papel se va a extender de acuerdo a la cantidad de fibras que pueda tener de fibras naturales que tenga ¿si? entonces por ejemplo si es un papel fabriano de 100% de algodón el algodón hacer un producto orgánico es absorbente entonces yo le echo agua el papel se va a extender ¿no? si no es que se hacen algunas este concavidades en el papel pero si el papel no tiene o el soporte no tiene esta condición de material orgánico o tiene condiciones de materiales sintéticos como polímeros que son repelentes al agua yo le echo un vaso de agua o un poco de agua al soporte por ejemplo al estireno y no se va a maltratar no se va a descomponer simplemente la va a contener y se puede escurrir ¿si me explicó? es una forma de conocer el material entonces el material no basta con conocerlo a partir de lo que nos proporciona en el sentido de su manipulación sino también como lo intervenimos ¿si? entonces cuando ustedes compran un material papel no lo compren solo por el hecho de que me va a permitir dibujar en él sino como me puedo apropiar yo de ese material y como puedo modificarlo para poder construir cosas nuevas ¿si? eso es experimentación y eso es lo que hemos trabajado también mucho y les cuesta mucho trabajo porque vienen obviamente de un sistema educativo diferente al que tenemos en este momento ¿si? los regañaban porque hacían estas cosas y aquí se los los incentivamos para que lo entonces hasta ahí está esta parte del elemento texturante exomorfo por adición o sustracción sustracción cuando quito las cosas adición cuando coloco algo de más modificación física ¿si? cuando rompo el objeto o química cuando altero molecularmente con otra sustancia ¿si? no no quiero que sean químicos para eso pues obviamente se inscriben en la facultad de química pero si necesitan tener conocimientos elementales de química y de física para poder lograr este tipo de cosas ¿no? porque como les comento cualquiera en casa puede echarle tíner al papel y ver qué pasa pero la idea es que nosotros controlemos para obtener resultados específicos en la comunicación misma ¿si? y en el otro lado la textura endomorfa ¿no? del elemento texturante va por el impacto por la fricción y por el trazo el impacto es esta textura que me permite implicar ¿no? un contacto físico entre dos elementos particularmente un pigmento y un contenedor o un soporte ¿no? ¿qué tanto puedo manipular la textura? pues depende del soporte depende del instrumento y depende del diseñado yo puedo agarrar el lápiz y apuñalar literalmente el papel ¿si? o puedo simplemente dejar unos puntos alrededor de la cartulina o de la hoja de papel bond o lo que sea ¿si? es decir conforme a estas variables que me van a permitir dar diferentes grados a las texturas que estoy determinando si el si este este caso es un rotulador cuyo cuya punta es de fieltro ¿si? y que tiene una tinta líquida con base a alcohol entonces a partir de ello ¿si? me da este resultado si si yo tengo un desarmador y ya hago esto ¿si? me va a dar otro resultado diferente ¿de acuerdo? bajo ese orden entonces el impacto luego la fricción es cuando tengo un objeto y lo desbasto ¿si? vamos a suponer que tengo un objeto y llego con una herramienta con una gubia o con una con un desarmador y empiezo a raspar esta parte de aquí y entonces esto me va a dar condiciones de textura por ejemplo el grabado el grabado ya sea en linoleum o en madera tiene diferentes repercusiones de expresión plástica porque la fuerza que se requiere y la habilidad es diferente para retirar linoleum que para retirar madera y si yo retiro madera es diferente si la retiro a hilo a retirarla contra hilo ¿me explico? entonces hay toda una serie de variables alrededor de estas condiciones pero me permite establecer este tipo de relaciones texturales en ese orden una técnica que ustedes conocen mucho en este sentido de la fricción es el scratch ¿no? eso que se pone con con crayolas y luego se echa tinta china y luego con un clip empiezan a raspar ¿no? hay una textura a través de esto y al papel no lo estamos no lo estamos moviendo ¿no? hay un pigmento y además una cobertura que me está permitiendo desarrollar esta técnica y el trazo ¿sí? el trazo que ya es el impacto es completamente aleatorio en el sentido de su poca contra su poco control de aplicación ¿sí? sí es cierto que puedo pensar y pegar y aplicar todo esto pero es muy complicado determinar de alguna manera los trazos ¿sí? cuando yo tengo la posibilidad de lanzar un trazo esto me empieza a dar diferentes grados de textura ¿sí? asurado por ejemplo ¿no? entonces esto me va a llevar en ese orden a los endomorfos entonces yo intervengo directamente el soporte con un instrumento puede ser de pigmento o no ¿sí? para poder construir alrededor de ello una manera diferente de percibir ese objeto ¿sí? estoy planteando las texturas endomorfos o exomorfos en el orden de este vamos a verlo acá entonces el elemento texturante exomorfo adición sustracción o por modificación física o química el endomorfo a través del impacto la fricción o el trazo ¿sí? y nos queda para poder resolver este punto la condición de el gradiente decíamos el gradiente es esta unidad básica que me permite controlar y medir la textura con la que estoy representando el mensaje ¿sí? entonces este gradiente se va a referir por constitución ¿no? una constitución elemental que puede ser forma o color yo puedo plantear cuadritos y es como el ajedrez y esos cuadritos me generan una textura ¿no? obviamente no será lo mismo una textura generada por cuadros que una textura generada por círculos ¿alcanzan a ver la diferencia? ¿sí? la forma es fundamental en esta textura pero también estamos hablando del color ¿no? yo dejo caer color independientemente de de la forma con la que yo esté trabajando el color en sí en su mezcla y en su disolvencia me va a dar texturas ¿sí? entonces hay una textura cromática hay una textura formal en términos de la constitución elemental pero también de la constitución estructural podemos hablar de la dimensionalidad una textura 2D o 3D ¿sí? decíamos que en su momento decíamos que no puede haber diseño de una sola dimensión porque no no podemos representar las formas de manera eficiente ¿no? solo se verían puntos y líneas en algún momento cuando hablamos de 2D podemos hablar de alto y ancho y esto ya me permite visualizar de alguna forma contundente o sea me permite visualizar contundentemente lo que estoy observando ¿sí? me permite decodificar lo que estoy observando y bueno los 3D cuando hablamos de tres dimensiones alto ancho profundo que ya empieza a definirse en un volumen y estamos desarrollando en este momento una relación tetradimensional que sería ancho alto profundo con el tiempo ¿no? entonces por ejemplo para los recursos multimedia las texturas no solamente se establecen visualmente en términos de la pantalla sino también en el tiempo en el que están puestas ¿sí? un cuadro que permanece en pantalla tres minutos y cada tres minutos cambia obviamente es muy tedioso ¿me explico? ¿sí? sin embargo si esa textura que está ahí sumándole un gradiente que es el tiempo cambia constantemente esto se vuelve más dinámico ¿sí? hay un grado en esta temporalidad de la textura aplicada en los multimedia y habrá que desarrollar en algún momento en el futuro la condición de la holografía si la proyección holográfica de los objetos me van a permitir también generar texturas tridimensionales y temporales ¿sí me explicó? entonces por ejemplo la holografía el problema fundamental de la holografía contemporáneamente es en dos momentos uno el color porque es muy difícil controlar el color a través de la incidencia de la luz holográfica pero además de ello la textura porque las texturas son exclusivamente ópticas ¿sí? yo tengo un holograma y le pongo la mano y atravieso la textura el objeto es luz no lo puedo sentir ¿cómo puedo desarrollar una sensación táctil en ese orden? eso es a futuro y ustedes bueno lo van a descubrir yo espero pronto y dentro de ello también tenemos el gradiente por constitución de espacio que es esta forma en donde no solamente el espacio a través del tamaño un elemento de un gradiente un elemento texturante grande va a dar una textura un elemento texturante más pequeño ¿sí? va a dar otra textura ¿sí? sin embargo también en este orden un elemento texturante grande que está separado da una textura diferente y en su defecto este también ¿sí? entonces el espacio es una de las variantes que yo voy a determinar entre más grande sea el elemento texturante es más sólida y es más impactante la textura entre más entre más pequeño es el elemento texturante es más fina y más precisa la textura ¿a qué me refiero con esto? a que si yo tengo un aparato una pantalla de televisión y la pantalla de televisión es muy limitada tecnológicamente digamos a 140 dpi ¿sí? se ven se ven manchas de color ¿sí? si esta es una pantalla de ultra alta definición a 200 a 270 digo a 2700 dpi la imagen se va a hacer más fina y más precisa ¿sí me explicó? es esta posibilidad de texturar las cosas a través de su variante de espacio y por otro lado la condición de la frecuencia ¿qué tanta frecuencia o qué tan frecuente es el elemento texturante sobre el soporte? ¿no? lo que implica esto dentro de un soporte es que si yo tengo elementos texturantes que están muy separados como lo decíamos en la parte de arriba me va a permitir una textura conforme estos elementos se van acercando unos con otros va haciendo saturación de tal manera que llega un momento en que el elemento texturante ya está tan cerca uno del otro que empieza a hacer plastas ¿sí? y esto es la transición de un elemento de una textura con un elemento texturante disperso hacia un sólido que sería una plasta completa de color ¿sí? entonces ¿qué tanto puedo manipular la solidez la transparencia y este tipo de conceptos que van manejándose alrededor? ¿sí? luego tenemos dentro de ello la distribución la distribución es un planteamiento de la textura en términos de cómo se relacionan los elementos texturantes entre sí y vamos a tener al menos tres formas de distribución del elemento texturante dentro de un objeto una que es la aleatoria la distribución aleatoria como decíamos es donde caiga ¿no? simplemente no hay un ritmo no hay una secuencia no hay una lógica simplemente lo estoy planteando ¿no? y la secuencial en donde ya hay una lógica hay una predicción de lo que va a suceder con esa textura en el siguiente elemento en ese orden de secuencia si yo tengo esta secuencia yo puedo predecir que el siguiente elemento texturante aquí sería un círculo y aquí sería un cuadrado ¿sí? hay una lógica eso es una textura secuencial en cambio si yo tengo puntos me cuesta trabajo a ustedes les costaría trabajo saber en donde voy a poner el siguiente punto ¿ok? entonces aleatoriedad con la secuencialidad y en la otra circunstancia que tiene que ver con la inherencia la distribución inherente de la textura inherencia es una una palabra que significa de propia naturaleza es decir que va ligada a la naturaleza de las cosas ¿no? por ejemplo las cebras ¿sí? las cebras tienen una textura rayas blancas y negras la discusión es si son blancas con rayas negras o negras con rayas blancas ¿sí? pero hay una naturalidad no solamente en color de distribución ¿qué pasaría si yo encuentro normalmente 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 las cebras tienen las rayas en este orden ¿qué pasa si yo a esta cebra le encuentro las rayas de esta manera? hay un shock hay un impacto visual ¿sí? probablemente seguiría yo leyendo cebra pero hay algo que no está de acuerdo a la naturaleza ¿sí? o si las rayas que yo tengo en mi cebra están de esta manera pero son amarillas y anaranjadas ¿no? es como es como decía el filósofo de la televisión este Benito Bodoque ¿no? cuando le dice a Don Gato oye Don Gato vamos a juntar cebras y tigres y tenemos tableros de ajedrez naturales ¿no? es esta inherencia de la textura y cada uno de los objetos que yo percibo en mi entorno y en mi naturaleza tiene algo que por mi propia experiencia sé que es de esa manera ¿sí? sabemos que el algodón tiene una textura y se siente de una forma sabemos que el metal tiene una textura y se siente de esa manera ¿sí? cuando esto cambia es cuando empezamos a tener cierto impacto en el desarrollo de nuestro ejercicio de comunicación vamos a vamos a pasar a la otra parte acuérdense que decíamos que tenemos el marco teórico y vamos a hablar de las variables conceptuales entonces decíamos la textura como facultad básica inmediata del objeto conocido a través de los órganos de los sentidos variables conceptuales el origen de las texturas el origen de las texturas tiene al menos el origen de las texturas tiene al menos tres dimensiones la gestual la racional y la mixta la gestual es cuando yo llego y simplemente hago un gesto así ¿no? y esto me permite generar una textura hay una expresión inmediata de lo que estoy haciendo y la racional cuando yo planteo en un pensamiento incluso en términos de precisión lo que estoy planteando ¿sí? entonces a partir de ahí la racionalidad y la gestualidad tienen esta condición de dimensión de origen pero también podemos resolver la textura a través de combinar estas dos condiciones yo quiero hacer que esta textura se vea gestual pero pienso cómo hacerla y esta es una labor de los diseñadores por ejemplo cómo dibujar con que parezca que es un dibujo infantil pero hecho pensado precisamente para que sea un dibujo infantil ¿sí me explico? es decir yo puedo incluso pensar en dibujar un vídeo roto que se haya roto de una manera fortuita pero estoy pensando realmente en qué parte de la composición pongo qué pedazo de vidrio ¿sí me explico? hay una forma en donde en algún momento del diseño sobre todo de la expresión plástica tengo que configurar estos dos orígenes tanto gestual como racional ¿no? hay momentos en los que sí puedo agarrar y ¿no? desconectarme de todo y empezar ¿no? a agarrar el papel y bailar sobre él ¿sí? pero hay momentos en donde tengo que ser muy muy concreto en la textura y hay otros en donde puedo hacer esa combinación las propiedades energéticas fuerza la textura la textura conceptualiza una fuerza vamos a poner yo tengo dos dos placas de vidrio y estas placas presentan una textura hay hay un concepto que está representando es decir en esta placa las dos son placas de vidrio y sin embargo los cortes me determinan un diferente nivel de energía para poderlo producir ¿sí me explico? a esta a esta a la a la composición pareciera ser que pude haber incluso aventado una piedra o quizás dejarla caer hay un impacto para que produzca ese nivel de textura ¿estamos de acuerdo? en cambio en esta si es un vidrio que está cortado tuvo que haber sido hecho con cierto nivel de técnica y de precisión ¿sí? yo puedo presuponerlo al momento que lo veo y al momento que lo veo estoy empezando a entender un nivel de mensaje energética la fuerza la fuerza puede ser volutiva o puede ser impulsiva es decir de voluntad porque así quise que fuera la textura o puede ser impulsiva porque hay una energía no controlada que produce ese objeto en ese orden tenemos las fuerzas que producen la textura en estos dos niveles luego dirección el desplazamiento y profundidad en este orden podemos hablar del desplazamiento ¿sí? en donde el objeto empieza a tener una dirección ¿no? las texturas empiezan a considerar una dirección pero también pueden considerar una profundidad ¿sí? puedo llevarlo hacia el fondo entonces esto me permite establecer no solamente la fuerza sino la dirección y la otra que tiene que ver con la transición la progresión texturas la textura en donde puedo ir progresando como por ejemplo las escamas de los reptiles ¿no? que empiezan las serpientes por ejemplo tienen escamas en la parte en la parte posterior en la cola de la serpiente son pequeñitas porque obviamente el espacio es más pequeño y conforme va subiendo hacia la cabeza el vientre que es la parte más ancha de la serpiente la textura es más grande ¿no? entonces tiene en este orden esa progresión pero también establece la posibilidad de la diferenciación ¿no? es decir yo puedo tener no solamente la dirección del objeto y el elemento texturante si en este orden hay una diferenciación puedo puedo diferenciar puedo diferenciar segmentos puedo diferenciar partes del objeto de acuerdo a la textura que estoy poniendo no necesito decir esto es son 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 formas separadas ¿no? la textura me permite saber que hay una área hay una hay una área que considera esta textura porque están ahí ¿sí? el elemento texturante está en conjunto la transición por progresión diferenciación y por disolvencia ¿no? la disolvencia en donde yo tengo un objeto y este objeto empieza a a ir de mayor a menor y se va disolviendo quizá en otra en otra textura empezamos a ir en transición y disolviendo un objeto hacia el otro esto esto lo hace muy bien Escher este este pintor este de hecho de origen es físico ¿no? por eso es que puede proyectar este tipo de cosas en donde se ven estas lagartijas que unas van hacia un lado hacia el otro y luego empiezan a rodar ¿no? esas son transiciones en términos de las texturas bueno entonces energéticas fuerza dirección y transición que serían las las variables conceptuales que me van a permitir desarrollar conceptos o me van las variables que me van a permitir desarrollar conceptos dentro de la textura fuerza dirección y transición y por otro lado otras de las variables con las que puedo desarrollar conceptos son las variables materiales ¿sí? el estado sólido plasma líquido gas obviamente obviamente cada uno de estos estados de la materia considera una textura diferente ¿no? ¿por qué se menciona los estados de la materia como esta posibilidad de variante o variable material las moléculas de las moléculas de los de los materiales tienen una tienen una consideración y tienen una arquitectura es decir tienen una relación entre sí entre más entre más cerca estén las moléculas unas de las otras y entre más geométricamente estén organizadas más duro se vuelve el material ¿sí? los metales obviamente tienen las moléculas muy 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 juntas en cambio entre más separadas estén las moléculas e incluso en menos posibilidades de secuencias de secuencias geométricas regulares se vuelven más dispersas y esto se vuelve menos sólido por lo tanto el gas ¿no? tiene tiene moléculas muy muy dispersas lo que lo hace menos sólido entre los sólidos entre el sólido y el gas entre el sólido y el gas está el líquido ¿no? entonces son estas consideraciones de de moleculares por eso es importante que las texturas de partir del estado me permitan establecer las condiciones sólido plasma líquido y gas cuando yo voy a representar el gas en una en una ilustración normalmente a veces lo primero que hacen es pintar de blanco para aparentar el gas ¿no? pero el blanco finalmente como una condición del color se puede volver una plasta ¿no? y las moléculas pueden estar muy juntas entonces esto hace que se vuelva sólido ¿qué es lo que tengo que hacer para poder simular la textura de un gas? bueno tengo que generar en esta en esta dispersión de las moléculas hay cierta transparencia entonces tengo que permitir que la luz pase por las moléculas para poder ver lo que está allá del otro lado si es cierto lo puedo pintar de blanco pero puedo evidenciar lo que hay del otro lado ¿sí? entonces es esta forma de los estados de la materia el plasma el plasma es un estado muy inestable ¿no? pero el plasma es un poco como la pasta de dientes ¿no? que sí es sólido pero que de alguna manera es más flexible ¿no? todo eso nos cuesta mucho trabajo al momento de representarlo porque queremos representarlo como se ve cuando en realidad tendríamos que representarlo como se configura cuando yo entiendo la configuración de los estados de la materia puedo representarlo de una manera más evidente ¿sí? ¿sí queda claro eso? porque eso les cuesta mucho trabajo por ejemplo dibujar agua ¿no? es de las cosas más complicadas que hay pero tratan de dibujar agua cuando abren la llave del lavabo y luego ven el agua y quieren dibujar como se ve ¿no? piensen cómo funciona el agua y luego reproduzcan esa forma de interactuar del agua es más fácil hacer eso obviamente es más fácil técnicamente pero es un poquito más complicado intelectualmente ¿sí? ok entonces decíamos los estados de la materia en donde hay que pensar hay que pensar cómo cómo funciona las condiciones moleculares de los estados de la materia para poder trabajar con ellos en su representación ¿sí? no solamente percibirlos como están en la naturaleza y después tratar de imitarlos hay que realmente pensarlos esto funciona mucho incluso hasta con el dibujo el dibujo de la figura humana muchas veces muchas veces cuando se dibuja la figura humana se dibuja como yo me acuerdo que es ¿sí? y pocas veces pienso que por ejemplo las piernas tienen una rótula y que esa rótula tiene un ángulo de flexión específico y que no flexiona hacia una y que flexiona hacia una dirección particular ¿no? y entonces estoy ahí adivinando cuál es el tamaño del fémur y cuál es la posición de la rótula cuando puedo estudiar un libro de anatomía ¿me explicó? es exactamente lo que sucede con las texturas luego tenemos entonces por densidad transparencia aspereza glutinosidad plasticidad dureza obviamente las texturas pueden ir en términos por el vidrio por ejemplo obviamente es transparente ¿sí? pero según la óptica dice la óptica con referente a la luz cuando la luz pasa de un estado a otro ¿sí? tiene una refracción y entonces esto se mueve de esta manera ¿no? entonces cuando yo voy a producir la textura de un vidrio tengo que pensar que no pasa la luz directamente y se ve la transparencia de aquel lado hay un cierto desfase en ello ¿sí? entonces es una forma en la que empiezo a desarrollar esta posibilidad de concepto transparencia la aspereza obviamente en el sentido de la ausencia de la ausencia como planteamiento liso ¿sí? cuando hay algo empieza a convertirse en un objeto áspero ¿sí? dependiendo de obviamente el elemento no es lo mismo no será la misma aspereza que determina un elemento texturante como este a la aspereza que determina un elemento texturante como este ¿sí? van a ir creciendo las asperezas en eso la aglutinosidad es esta forma de concentrarse de las propias moléculas ¿no? por ejemplo una de las formas más interesantes para poder representar el aglutinamiento de las texturas es con las gotas de agua sobre una superficie plástica ¿no? si ustedes tienen un pedazo de vidrio por ejemplo y a ese pedazo de vidrio le untan un poco de aceite y luego dejan caer unas gotas de agua se van aglutinando ¿sí? dependiendo de la capacidad o de la capilaridad del material se empiezan a aglutinar entonces esto sirve por ejemplo para desarrollar los efectos de la lluvia ¿no? las fotografías de los el product shot que es esta fotografía de productos para comercializar para anuncios publicitarios de pronto se ve el café o la cerveza se ve fría ¿no? se ve así como recién salida del congelador y está todo el día en unas lámparas ¿no? con una luz extraordinariamente intensa ¿cómo se mantiene fría la cerveza? bueno la cerveza no se mantiene fría simplemente le untan un producto de aceite a veces vaselina en la parte del cuello de la cerveza y le dejan caer le rocian agua con un atomizado ¿no? y esto permite que el agua escurra parece que está muy fría pero en realidad no ¿sí? esa es una forma de producir texturas alrededor es la forma de la glutinante la plasticidad en términos de cómo se mueven las cosas ¿no? es decir decíamos que el universo dentro de las leyes físicas el universo tiene la posibilidad de la plasticidad como tal y de la flexibilidad estas dos características estas dos características de la mecánica de los materiales me va a permitir establecer la consideración de respuesta a la energía ¿qué se refiere con esto? yo tengo un objeto y cuando yo le presiono con una fuerza determinada este objeto se va a deformar hasta ahí nos queda claro eso lo hemos vivido siempre sin embargo dependiendo la condición de plasticidad o flexibilidad el objeto si es flexible va a regresar a su forma original si el objeto es plástico va a quedar deformado por ese energía ¿sí? entonces por eso esta escuela esta escuela en su momento se llamó Escuela Nacional de Artes Plásticas ¿sí? y era Artes Plásticas precisamente porque los materiales que trabajaba esta escuela eran plásticos o eran posibilidades plásticas que no que se deformaban al momento de trabajarlos como la arcilla como el metal como la madera ¿no? por eso se llama Artes Plásticas el ballet el ballet es un arte flexible ¿por qué? porque el cuerpo después de toda su contorsión regresa a su posición original ¿sí? bueno y la dureza obviamente la dureza es una de las conceptualizaciones de la textura que me permite determinar si yo tengo un objeto ¿sí? cuando yo empiezo a plantearle texturas a esto empiezo a dar posibilidad de más más fuerza dureza en este sentido ¿sí? bajo ese orden obviamente la dureza de los metales está sobre por encima de la dureza de los materiales orgánicos como el hueso ¿no? o la madera finalmente en este punto tenemos las variables conceptuales en términos de la relación ¿sí? hay una relación natural o hay una relación artificial lo que mencionábamos hace rato con la inherencia hay texturas que son que tienen una relación en la naturaleza misma por ejemplo es muy difícil es muy difícil encontrar texturas en la naturaleza que sean por ejemplo este es que iba a decir cuadradas pero los rombos al final son cuadrados en términos de los reptiles y este tipo de cosas ¿no? lo voy a poner en otro nivel de ejemplo cuando nosotros producimos objetos artificiales como los robots empezamos a buscar la posibilidad de aplicarles texturas que sean naturales y humanas ¿no? entonces hay esta consideración de diferenciación ¿sí? ¿por qué? porque obviamente un robot con una armazón metálica me va a generar una conceptualización de lo que yo estoy viendo en términos de lo que implica el metal duro frío sólido inerte ¿no? si yo lo recubro de piel con una textura humana esto empieza a hablar de calidez conciencia bla 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 ¿sí? es esta condición diferenciada entonces ¿para qué lo quiero? es como lo voy a hacer ¿no? y al revés ¿no? cuando yo tomo la fotografía de una persona y lo empiezo a intervenir para darle un sentido de robot lo empiezo a deshumanizar de esa o a quitarle su característica humana ¿no? solo por cambiarle la piel a D o la textura de piel a metal el marco teórico que vivimos en este orden ¿no? como esta forma de establecer los grados de 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 control las variables conceptuales que son esta forma de establecer conceptos alrededor de la textura y los factores de expresión ¿cómo voy a usar este tipo de cuestiones? entonces los factores de expresión los vamos a manejar uno por la impronta es decir esta esta forma de impresión que tengo al momento de encontrar las cosas en donde es pertinente o alternativa ¿qué refiere la impronta pertinente? a que es parte de ello ¿sí? es decir una impronta pertinente es que los árboles vamos a ponerlo en el salón de clases este salón de clases ustedes han venido todos los días durante un semestre y medio y han visto que las paredes son de ladrillo rojo y que tienen un recuadro los ladrillos ¿no? y que han sido así durante todo este tiempo si mañana llegaran y de pronto se sientan y ven que los ladrillos en lugar de ser rectangulares son circulares hay un hay un proceso de impronta diferente ¿sí me explicó? entonces bajo ese orden es pertinente le pertenece a el salón de clase que los ladrillos sean cuadrados ¿sí? cuando ustedes llegan y los ven redondo cambia esa circunstancia ¿no? es decir se vuelve en una textura alternativa ¿sí? es como ponerle decía yo a los árboles normalmente los árboles vemos la textura de los árboles rugosa por la corteza y si yo pongo a los árboles con texturas cristalinas por ejemplo empieza a no pertenecer a un árbol el hecho de que esté cubierto de cristal ¿sí? hay una alternativa ¿cómo puedo hacer por ejemplo para que para que un objeto que yo voy a diseñar tenga una textura alternativa primero tengo que saber cuál es la textura pertinente ¿sí? no puedo inventar algo de la nada ¿sí? tengo que saber cuál es la textura pertinente del objeto y luego genera una alternativa de ello ¿no? de hecho la palabra alternativa viene de alter y alter significa otro ¿no? es otra cosa que voy a poner y la intención la intención dentro del factor de expresión tiene que ver con esta posibilidad de la intención relativa o la intención ornamental la relativa tiene que desarrollarse a partir de lo que se relaciona con el mensaje ¿no? si yo tengo al principito hablando de su boa con un elefante adentro ¿sí? entonces la textura de la boa y del elefante tiene que ser relativa a un elefante ¿me explicó? a una boa hay una relación con la naturaleza misma pero también puede ser que eso sea meramente ornamental ¿no? y entonces la textura se convierte en un ente abstracto como el shopping bag ¿no? tengo tengo una bolsa de una marca comercial X y lo que hago es generar una serie de texturas y esto me permite solo la ornamentación del objeto no lo estoy no lo estoy representando ¿sí? no lo estoy explicando o definiendo simplemente es un objeto para que se vea estéticamente atractivo punto ¿no? entonces aquí el problema es que los diseñadores al menos la mayoría de los diseñadores en este país y yo diría que en el mundo piensan en textura desde el punto de vista ornamental ¿sí? y hay que pensar en la textura como un componente integral del objeto que estoy diseñando ¿sí? no puedo diseñar solo en forma y no puedo diseñar solo en color tengo que diseñar forma y color porque aunque sea blanco y aunque sea negro estoy pensando en ponerle o no ponerle el color de la misma manera tengo que incluir el concepto textura dentro del proceso de diseño ¿sí? eso les va a dar un punto extra sobre el resto de los diseñadores que diseñan solamente en la dimensión forma-color ¿sí? esto les va a permitir tener un nivel de conceptualización mayor que el resto de los diseñadores ¿sí?